¿Estás sorriendo? ¿Estás sorriendo? ¿Estás sorriendo? ¿Estás sorriendo? ¿Cómo va a ser en la playa si no es un río? Es una sequía, ¿no? Ah, ¿sí? Es una sequía, ¿sí? Es que no hay agua. Es así, significa que no hay agua. ¡Sí, es la playa! ¡Ah, sí, es la playa! Hola, ¿estás acá? Sí, ¿verdad? Ajá. ¿Qué? ¡Guau! 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 Playa... ¡Bagdad! ¡Bienvenidos! ¡Playas! ¡Bagdad! ¡Bagad! ¡Bagad! ¡Bagdad!